Muy buenos días familia cómo están mire siempre es un privilegio un gusto y una responsabilidad enorme que nuestro director el señor Carlos Elizalde me de esta oportunidad en verdad lo aprecio mucho lo valoro muchísimo y le doy gracias a usted por las siguientes tres horas que me va a escuchar voy a poner mi reloj de una vez por los siguientes 40 minutos y si usted no me conoce quizás es la primera vez que viene a este lugar o por algún motivo no nos conocemos mi nombre es Emanuel Moreno y junto con mi esposa Karina Elizalde estamos a cargo del búnker el búnker es estamos a cargo del búnker el búnker es un grupo de jóvenes desde 15 años 24 25 27 28 años que nos reunimos buscando la dirección de Dios para nuestras vidas buscándolo con pasión buscándolo con todo lo que somos para para ser personas en excelencia que él moldee nuestro carácter que él moldee nuestra vida y encontrar el propósito que él tiene para nosotros sabemos que cuando caminamos con Dios es imposible que el resultado sea de fracaso sabemos que cuando caminamos con Dios aún cuando las circunstancias dictan todo lo contrario sabemos que vamos con una vida con propósito que vamos hacia una vida de de victoria está bien está de acuerdo conmigo y pues voy a entrar en el tema y para entrar en este tema yo le quiero contar un poquito más de nuestra familia Karina y yo tenemos una bebé de un año y dos meses hermosa preciosa se llama Ana Victoria pero ya vamos por el segundo bebé ahorita alguien ha estado trabajando tiempo extra y y la verdad no sabemos aún tenemos que tiene 15 semanas tienes 15 semanas y no sabemos si es niño o si es niña y la verdad nos da igual si si es niña pues puede jugar con su hermanita creemos que que sería una buena idea no pero si es niño pues yo sería muy feliz de tener un hombre en la casa de asegurarme que la que el apellido va a seguir de pie y y tengo que ser sincero si si es niño yo le voy a comprar todos los juguetes que se le puedan antojar porque regalarle me encantan los juguetes aún a mi edad tengo 26 años me encantan los juguetes de repente voy a alguna fiesta de algún sobrinito o de algún primo un primo chiquito y lo veo con sus carritos de control remoto y me dan ganas de quitárselo y decirle las presta para acá déjame te digo cómo se juega y y me encantan los juegos no y quiero empezar con esta historia cuando yo tenía más o menos como cuatro años yo vivía en un pueblo que se llama Benjamín Gil si existe ese pueblo y queda si usted va hacia Tucson queda como a 125 kilómetros de aquí y no hay nada si no lo conoce no se preocupe no no se pierde de mucho este y pero tengo familia en Estados Unidos tengo tengo hermanos que viven en Estados Unidos y uno de ellos es mi hermano mayor se llama Javier y cuando yo tenía cuatro años y mi hermana tenía aproximadamente unos nueve años mi hermano le habla a mis papás y les dice porque no me los mandan a que tengan unas vacaciones aquí en San Diego y yo no recuerdo si nos llevaron o si nos mandaron en avión pero lo que sí me acuerdo es que llegamos a San Diego y yo vi a mi hermano y antes de llevarnos a su casa él nos dice saben que los voy a llevar a un lugar y llegamos a una tienda que es Disney para cualquier niño no era Toys R Us y llegamos y yo me dislumbré yo estaba acostumbrado a los changarritos yo estaba acostumbrado a las tienditas de la esquina y como Benjamín Gil todo mundo se conoce todo se fía y sabe cómo es no las cosas en pueblo y yo llego a esa tienda y es una tienda del tamaño de este auditorio con muchos pasillos de juegos y mi hermano dice pues agarren lo que quieran no y a mí no me dijeron dos veces yo salí corriendo y me acuerdo ir viendo algunos juguetes veía desde trajes de los Power Rangers veía carritos veía monitos pero como él había dicho que agarráramos lo que quisiéramos yo me fui hacia la sección de juguetes los más grandes por consecuente pues los más caros y ya me acuerdo yo que agarré un car wash y era un car wash como de cuatro pisos y era lo máximo es que mire yo me acuerdo y todavía me emociono era lo máximo metías un carrito tú no lo tocabas lo hacía subir era una maravilla era excelente yo me acuerdo ni me fijé en el precio lo agarré venía con la caja tenía cuatro años imagínese para mí era enorme venía con la caja y me dice qué pasó este quiero le digo súbelo al carro me dice y ya lo subimos al carrito y me dijo vamos a buscar a tu hermana fuimos y buscamos a mi hermana y viene con una caja del tamaño de este micrófono y yo cuando la vi yo dije qué vergüenza no como y no vergüenza por mí yo dije qué le pasa estamos en San Diego o sea quién sabe cuándo vamos a volver a venir a este lugar y alguien nos va a decir que agarramos lo que queramos mi hermana agarró una creo que era una princesa hasta el día de hoy creo que la tiene en la caja guardada todavía y así es mi hermana no y le pedí permiso para compartir esto se los prometo y yo dije qué le pasa o sea había esos super sets de Barbies no de que es la Barbie la Barbie nena el Barbie Ken con el Barbie móvil la Barbie casa la Barbie mascota esos sets impresionantes que es una caja y que la abres y trae mil cosas y ella se vea conformado con solamente ir y agarrar una muñeca del tamaño de este micrófono y yo le quiero hablar esta mañana de eso de cuántas veces nosotros tenemos el privilegio Dios nos ha sacado nos ha regalado su libertad Dios nos ha regalado su salvación y nosotros seguimos pensando como si no tuviéramos al dueño de todos seguimos actuando como si no fuéramos verdaderamente libres seguimos actuando como si nuestro Dios tuviera un límite y yo sé que la metáfora es un poco chistosa o es un poco infantil pero me ayudó a recordar este tema y yo esta mañana yo le quiero animar a que usted haga un cambio en su vida desde el día de hoy tenemos un Dios que nos dice pídeme y te daré búscame en lo íntimo y te voy a recompensar en lo público haré famoso tu nombre te daré por herencia a las naciones te pondré por cabeza y no por cola y Dios tiene tantas promesas para nosotros y nosotros pasamos a veces demasiado tiempo diciendo señores que soy tan indigno es que soy tan perverso es que soy tan malvado es que yo no merezco tu favor es que yo no merezco tus regalos es que yo no merezco tu atención y pasamos demasiado tiempo pidiendo perdón arrepintiéndonos por cosas que tienen años en nuestra vida cosas que Dios ya perdonó y Dios nos dice pídeme no Dios no dijo sé digno sé perfecto no Dios dijo ven a mí yo soy tu padre dueño de todo yo soy el rey yo te amo yo te llevo en mi corazón yo tengo planes de bien para ti y no de mal búscame en lo íntimo pruébame y verás si no abriré las ventanas de los cielos sobre ti y yo quiero animarlo en esta mañana a que crea que Dios tiene algo mejor para nosotros a que crea que Dios no se ha olvidado de nosotros y que Él quiere usar nuestra vida para que sea un reflejo de su poder que sea un reflejo de la de cómo Él puede transformar una vida que realmente está rendida a Él y sabe nuestra nuestra peor limitante todos batallamos con esto nuestra peor limitante el obstáculo entre los planes de Dios y nuestra realidad se llama incredulidad se llama falta de fe se llama falta de confianza falta de certeza de que Dios abrirá caminos donde no los hay que Él abrirá puertas donde no las hay que Él abrirá los cielos en tiempos de tormenta de que Él traerá vida donde había muerte y no importa que tantas promesas tenga Dios para nosotros si nosotros le hemos dado un lugar en nuestro corazón a la incredulidad y esta mañana vamos a correr eso de nuestra vida vamos a cerrarle la puerta le vamos a decir a la incredulidad le vamos a decir a la falta de fe que no tiene lugar en nuestra vida que tenemos un Dios que hace imposibles tenemos un Dios que va contra todo pronóstico pronóstico de muerte tenemos un Dios que va contra un pronóstico contra un pronóstico de fracaso y lo convierte en victoria tenemos un Dios que levanta los huesos secos y le da vida tenemos un Dios lleno de poder vamos Dios quiere que nuestras vidas Él quiere que su vida sea un reflejo de su poder sabe la mejor manera en la que nosotros podemos compartir lo que Dios ha hecho es con nuestro vivir con nuestro actuar los resultados y los frutos de nuestra vida son la mejor manera yo veo gente que ha confiado en Dios y no más de verlos digo yo también quiero confiar en Dios yo también quiero entregar mi vida porque yo anhelo ver esas victorias en mi vida y es algo que me encanta de todos los enfermos que vemos en la historia que llegaban con Jesús muchos de ellos habían invertido todo lo que tenían muchos de ellos tenían años en esa enfermedad muchos de ellos ya habían intentado absolutamente todo y solamente una pequeña palabra fe solamente esa pequeña palabra infectando todas las venas infectando el corazón infectando la mente rompiendo con todo juicio solo esa palabra cambiaba todo el pronóstico hacía que los ciegos pudieran ver que los sordos pudieran escuchar que los paralíticos pudieran caminar y hasta un muerto hizo volver a la vida yo creo que si Jesús pudo hacer eso con esos hombres Él quiere aún hacerlo con nuestra vida Dios siempre movía su mano a favor siempre movía su mano a favor Dios nunca detenía su mano cuando Él veía la fe Él nunca dejaba avergonzado a una persona que le creía con todo el corazón y a veces nosotros ponemos mil excusas y discúlpeme pero disfrazamos mil cosas en nuestras vidas disfrazamos la duda disfrazamos la pereza disfrazamos tantas cosas porque es mucho más cómodo quedarme así no vale la pena he intentado tanto y a veces pensamos que no es que Dios no me ha dado eso aún porque no estoy listo Dios no me ha dado eso aún porque no soy lo suficiente bueno Dios no me ha dado eso aún porque aún soy inconstante en mi oración Dios no me ha dado eso aún porque soy inconstante en mi relación y la verdad que muchas veces Dios no nos da cosas porque nos cuesta creer que Él es capaz de bendecirnos estamos acostumbrados que todo no lo tenemos que ganar que por todo tenemos que luchar y es cierto en esta tierra por todo tenemos que luchar por todo nos tenemos que esforzar tenemos que madrugar para un trabajo tenemos que esforzarnos tenemos que invertir pero cuando se trata de Dios Él dice yo soy tu padre y porque soy tu padre y porque me da la gana puedo hacer contigo lo que yo quiera porque yo quiero te puedo dar todo lo que tengo para ti simplemente porque yo soy tu padre antes de que seas mi siervo antes de que seas un conferencista antes de que seas alguien que dirige la alabanza eres mi hijo yo te he adoptado con mi sangre eres mi hijo eres mi hijo vamos denle un aplauso a Dios creo que hemos confundido una vez que conocemos a Dios y yo no sé qué nos pasa he visto esto tantas veces pero vemos a personas que que tenían sueños enormes y una vez que conocemos a Dios nos pega el virus yo le llamo el cristianoide virus cristianoide y de repente dejamos de soñar dejamos de aspirar a todos los sueños que Dios había depositado en nuestro corazón y los disfrazamos con falsa humildad decimos no yo con lo que el Señor me ha dado mujeres preciosas y hermosas que le dicen a Dios ya Señor nomás mándame un acompañante y yo siempre he dicho que la persona que pide un acompañante Dios le va a mandar un perro yo tengo un perro que me quiere mucho me hace mucha compañía pero si usted va con Dios Señor tú has dicho que yo soy tu hija que me has hecho tu imagen y semejanza yo te pido un hombre trabajador un hombre que me ame un hombre proveedor un hombre guapo un hombre que me defienda un hombre que te ame con todo el corazón y disfrazamos nuestras aspiraciones de falsa humildad disfrazamos los sueños que Dios ha puesto en nuestro corazón con falsa humildad disfrazamos y yo quiero que a lo largo de esta conferencia usted esté pensando en los sueños nos conformamos con solo venir y sentarnos nos conformamos con solo ser cristianos para nosotros mismos mientras tanta gente está necesitando de ver las pruebas de que Dios puede transformar una vida de que Dios puede hacer lo que no tenía forma lo más bello de que Dios quiere hacer de nosotros una obra maestra yo me acuerdo del pueblo de Israel el pueblo de Dios Dios le regaló a todos el ser libres de Egipto ahí iban personas que creían y personas incrédulas iban personas que sabían que Dios iba a responder personas que confiaban en Dios como Moisés como Aarón como Caleb como Josué pero también había las personas que decían yo no creo que eso vaya a pasar yo no creo que Faraón nos vaya a dejar ir yo no creo pero Dios le regaló la libertad a todos y todos en este lugar hemos tenido la oportunidad de recibir la salvación pero yo no quiero que nos conformemos ahí sino que creamos que Dios tiene algo más si el pueblo de Dios todos fueron liberados todos salieron de Egipto librados con vida pero solamente de 5 millones de personas solamente 2 llegaron a la tierra prometida y eso parte mi corazón que muchos de nosotros gracias a Dios es el regalo más precioso y más hermoso su salvación es el mejor regalo que usted y yo podamos recibir su salvación pero nos conformamos ahí y solamente 2 personas llegaron a ver la tierra prometida solamente 2 personas aun cuando vieron los gigantes aun cuando vieron la adversidad sabían que Dios era mucho más grande y que si Él los había sacado de Egipto era porque Él los iba a dar algo mejor que si Él los había liberado de la esclavitud es porque Él les iba a dar verdadera libertad y yo le digo algo esta mañana si Dios ha alcanzado tu vida ha sido para algo mucho más que solo salvación Dios ha salvado tu vida alcanzado tu vida para que tú tengas vida y la tengas en abundancia para que estés por cabeza y no por cola para que seamos la luz y la sal de esta tierra vamos volviendo a esa historia se da cuenta mi hermana y yo ambos recibimos el precioso regalo de salir de la esclavitud de Benjamín Gil ambos y cruzamos al otro lado se da cuenta que tan bíblica es esta historia cruzamos al otro lado llegamos al mismo destino pero le puedo asegurar que yo le saqué muchísimo más provecho a esa situación le saqué como unos 200 dólares más de provecho y yo le quiero decir Dios nos ha regalado a todos la salvación Dios nos ha hecho cruzar al otro lado hemos cruzado por esa puerta pero de usted depende que provecho le va a sacar a esa salvación de usted depende que es lo que va a hacer con la salvación en la Biblia hay una historia de un centurión un centurión un oficial romano y este oficial tenía muy enfermo a su siervo esta historia se encuentra en Mateo 8 del 5 al 10 y no voy a ir a ella solo la voy a relatar pero usted apúntela y la puede leer después y este centurión Jesús iba caminando rodeado de la multitud y ese centurión llega y le dice Señor tengo un empleado muy enfermo y Jesús yo creo acostumbrado un poco a la incredulidad acostumbrado a que todo mundo lo quería sentir todo mundo quería las pruebas todo mundo lo quería ver acostumbrado quizás a eso Jesús que en Israel la gente no tenía fe le dice ok vamos para allá y el centurión le dice no, 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 no solo di la palabra y mi siervo será sano solo di la palabra este centurión le dice yo sé lo que es tener gente a tu cargo yo sé lo que es decir ve y que vayan ven y que vengan y decirles que hagan algo y que lo hagan lo que centurión estaba haciendo en este momento es yo sé que tú eres el todopoderoso y solo con tu palabra tú puedes romper todas las leyes tú puedes romper todos los diagnósticos porque tú eres el rey de reyes y Jesús responde les digo que en todo Israel no he visto tanta fe como la de este hombre ni siquiera los discípulos tenían tanta fe como la que tenía este hombre los discípulos que veían los milagros todos los días los discípulos que comían cenaban y desayunaban con él los discípulos que dormían con él ni siquiera ellos tenían tanta fe como este hombre les aseguro que no he encontrado en Israel a nadie con tanta fe cuando nosotros creemos en él podemos aspirar a cosas imposibles cuando nosotros ponemos nuestra fe y nuestra confianza en él podemos aspirar a tantas cosas yo creo que Dios está como como quisiera presumirte lo que puedo hacer como quisiera que vieras los planes que tengo para ti pero a veces pasamos más tiempo pidiendo perdón que orando por los planes que Dios tiene para nosotros necesitamos creer en Dios como niños necesitamos creer un niño todo lo cree yo recuerdo cuando yo era niño yo decía pues vivía en Benjamín Gil no hay mucho que hacer no le he comentado pero me subí al techo y yo decía que tal si si se puede volar nomás nadie ha encontrado como que tal si es los brazos tienen que estar en cierta posición para poder volar gracias a Dios nunca brinqué el techo pero siempre lo pensé y así necesitamos ser un niño no tiene límites en su imaginación un niño no tiene límites en su pedir un niño no tiene límites en su soñar seamos como niños que creen en su padre que él puede hacer las cosas que nadie más puede hacer la única diferencia en esa tienda entre mi resultado y el resultado de mi hermana es que yo fui demasiado niño yo le preguntaba a mi hermana ¿por qué agarraste eso? y me dice Manuel que pena o sea tú agarraste un juguete súper caro y yo le decía pues es que él dijo él dijo agarren lo que quieran y lo único que hizo la diferencia es que yo escuché exactamente lo que él dijo él dijo agarren lo que quieran y a veces Dios está así vamos a ir hasta donde tú llegues vamos a ir toda la planta todo lo que pise la planta de tus pies será tuyo yo iré contigo sé fuerte y valiente no temas no desmayes porque yo el Señor estoy contigo búscame en lo secreto esto es fundamental no podemos sacar esto de la ecuación tengo casi toda mi vida en este lugar y yo creo que mínimo uno de cada cinco mensajes volvemos a caer a esto a lo íntimo búscame en lo secreto y te recompensaré en lo público yo haré famoso tu nombre estos son versículos que están guardados en mi corazón y no siempre los externos búscame en lo íntimo búscame ahí porque ahí es cuando tú te haces uno conmigo ahí es donde tú conoces mi poder realmente y todo tu conocimiento baja de la cabeza al corazón y eso alimenta tu espíritu y eso hace que creas búscame en lo íntimo y yo te voy a recompensar en lo público y discúlpeme si usted dice esto está tan superficial esto es tan tan materialista pero yo no creo que alguien que no tiene la fe para conseguir algo terrenal pueda tener la fe para conseguir algo celestial yo no creo que alguien que no tiene la fe para conseguir algo terrenal pueda tener la fe para conseguir algo de lo invisible necesitamos creer como niños y quizás usted me dice Emanuel es muy fácil para ti decirlo pero mis circunstancias son totalmente diferentes mis circunstancias son totalmente adversas mis diagnósticos son letales mis situaciones dan tristeza mis situaciones son tan abrumadoras mis situaciones son tan complicadas es fácil para ti decir eso pero no conoces mi vida tú no conoces yo no conozco su vida pero Dios sí conoce su vida y yo quiero que usted me acompañe a Mateo 14.22 y esta es una historia tan conocida y me encanta que sea Pedro porque ¿cuántos de aquí son como Pedro? yo soy como Pedro y Dios ha tenido que irme enseñando a creer y también a veces me ha tenido que enseñar como bájale tantito aguanta y Mateo 14.22 ya lo tiene dice enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se adelantaran al otro lado mientras Él despedía a la multitud después de despedir a la gente subió a la montaña para orar a solas al anochecer estaba ahí Él solo versículo 24 y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra zarandeada por las olas porque el viento le era contrario subraya versículo 24 y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra zarandeada por las olas porque el viento le era contrario en la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua quedaron aterrados es un fantasma gritaron de miedo pero Jesús les dijo enseguida cálmense soy yo no tengan miedo versículo 28 Señor si eres tú respondió Pedro manda que yo vaya a ti sobre el agua ven dijo Jesús Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús versículo 30 pero al sentir el viento fuerte tuvo miedo y comenzó a hundirse entonces gritó Señor sálvame enseguida Jesús le tendió la mano hasta ahí voy a leer y me gustaría resaltar algunos puntos de esta pequeña historia y es que todos los discípulos están en la misma barca todos los discípulos están en el mismo lago todos los discípulos están siendo azotados por las olas todos los discípulos todos están sintiendo el viento en contra todos están viendo la realidad todos están en la misma tormenta todos estaban en el mismo lugar todos estaban en el mismo lugar yo quiero dirigirme en este momento especialmente a esas personas que dicen es que no yo siento el viento yo siento las olas yo veo la tormenta yo veo estoy en una barca pero no hay tierra firme en la que pueda caminar no hay nada en lo que yo pueda confiar mi vida está a punto mi barca está a punto de volcarse y morir hogado la situación ya es demasiado perturbadora la situación ya es demasiado difícil y yo te quiero decir que ánimo yo te quiero decir que confíes aún yo quiero que esta mañana tú puedas tomar todo el dolor toda la duda toda la confusión todas las tormentas y que encuentres en Cristo el poder para reciclar todo eso y convertirlo en la fe convertirlo en el combustible convertirlo en la motivación para levantarte y creer que Dios puede hacer algo increíble de esta situación si la vida en este momento te está azotando las olas te están golpeando el viento viene en contra yo creo que solamente es una señal de que es momento de bajar de esa barca y comenzar a creer es momento de fijar nuestra mirada en Jesús y decirle si eres tú ahí voy si eres tú prepárate porque voy a empezar a caminar si eres tú yo he decidido creer en ti yo sé que nunca me dejarás que nunca me fallarás yo me aferro a tus palabras yo me aferro a tu amor yo me aferro a tu amor vamos levántate comienza a caminar no hay peor decisión que no hacer nada al respecto no hay peor decisión que decir si el diagnóstico es de muerte voy a morir no hay peor decisión que decir el diagnóstico es fracaso voy a fracasar no hay peor decisión que conformarnos con ese diagnóstico no hay peor decisión que no hacer nada todos de alguna manera u otra somos golpeados en esta vida todos pero cuando somos golpeados por la vida es cuando el crecimiento y Dios forja nuestro carácter en los momentos en que estamos siendo tan golpeados por la vida es la escena perfecta es el momento perfecto para que Dios moldee nuestro carácter y pruebe lo que hay en nuestro corazón ese es el momento perfecto y yo sé que algunos han sido tan golpeados que han perdido la identidad han perdido la seguridad han perdido el valor y hasta han perdido la esperanza ya no creen que realmente Dios puede hacer algo y venimos y me incluyo venimos a familia amistad escuchamos un mensaje tan poderoso pero cosas en nuestra vida no cambian y saben por qué no cambian porque nos resignamos a salir de la barca porque nos vemos tan lejos de tierra firme lo vemos tan imposible nos cerramos y Dios nos está diciendo en esta mañana vamos desafía todo diagnóstico vamos desafía las leyes de la física vamos desafía tu lógica desafía tu razonamiento y cree en mí confía en mí que aunque no haya puertas yo abriré puertas donde no lo hay que aunque no haya camino yo abriré un camino donde no lo hay aunque haya oscuridad mi luz te alumbrará y te sacará adelante confía en mí confía en mí cree en mí yo no me he olvidado de ti yo no me he olvidado de ti yo te tengo guardado en mi corazón dicen Isaías que nos tiene tatuados en su corazón Él nos ha olvidado de nosotros confiemos en Él confiemos en Jesús Dios dice pasarás por las llamas pero no te camarás caerán mil y diez mil a tu diestra y a tu izquierda mas a ti no te llegará porque yo mismo iré contigo porque yo estoy contigo yo estoy contigo y lo único que hace la diferencia al venir a este lugar no es entrar por esta puerta lo único que hace la diferencia al venir a este lugar no es quien tiene el micrófono lo único que hace la verdadera diferencia no es que usted está ahí y yo estoy aquí lo único que hace la diferencia es que hacemos con lo que Dios nos da en este lugar lo único que hace la diferencia es que cuando salgamos de ahí si creemos o no creemos en su palabra y si nos vamos a tomar de eso y lo vamos a poner por obra lo único que hace la verdadera diferencia es que hacemos con las perlas que Él nos da eso es lo único que hace la diferencia las peores situaciones de nuestras vidas son nuestras mejores oportunidades para ver la mano de Dios en nuestras vidas híjole me cansé vamos denle un aplauso a Dios la situación de todos los discípulos era la misma como le decía todos estaban abrumados por los mismos problemas todos estaban muertos de miedo lo podemos ver y no había tierra firme eran pescadores expertos en la materia y llenos de miedo ¿sabe por qué? porque no importa qué tan preparados creamos que estamos siempre va a un momento donde la vida nos va a noquear y lo único que nos puede levantar es nuestra fe en Dios no importa qué tan preparados creamos estar un día la vida nos golpea tan duro y la única manera de levantarnos es estar escuchando las palabras del Todopoderoso diciéndonos levántate una vez más vuélvelo a intentar vuélvete a levantar y Pedro nos da una gran enseñanza en esta historia Pedro nos muestra que en la peor situación lo único que nos puede dar un resultado diferente a los demás es la fe ¿cuántas veces lo hemos dicho? venir a Cristo venir a Dios aceptarlo en nuestro corazón no es una garantía de que ahora todo es de color de rosa ahora todo es perfecto ya no hay problemas no, no, no la única diferencia es que nosotros tenemos algo a que aferrarnos nosotros tenemos algo que nos puede levantar nosotros tenemos algo que nos sostiene en sus manos ¿y qué si no funciona? quizás usted ahorita en su cabeza es como una lucha interna ¿y qué si no funciona? y que si creo en esto y que si decido salir de este lugar creyendo que Dios realmente no se ha olvidado de mí y que si decido creer que puedo bajar de la barca y que realmente Dios puede restaurar mi familia y que si decido creer que Dios puede restaurar mi economía después de 20 años y que si decido creer y fracaso y no funciona ¿qué si fracaso y no funciona? yo te digo que aunque te vuelvas a hundir aunque te vuelvas a caer y aunque vuelvas a fallar tienes que intentarlo una y otra vez una y otra vez una y otra vez tienes que volverlo a intentarlo una y otra vez y Pedro nos da una gran enseñanza yo me imagino a Pedro siempre me gusta divagar un poquito en la historia y yo me imagino que estaban todos gritando muertos de pánico y él dijo ¿qué más da? o sea igual me voy a morir igual me voy a ahogar igual las olas están enormes igual el viento está soplando muy fuerte ¿qué más da? me voy a bajar ¿qué más da? voy a caminar en fe el riesgo es el mismo no hay peor decisión que no hacer nada al respecto camina cree que puede salir de la barca cree que aunque te llegaras a hundir como Pedro ahí estará Jesús para tomarte entre sus brazos y levantarte cuantas veces sea necesario los hombres de la palabra que han sido respaldados por Dios los grandes hombres que admiramos los hombres por los cuales usted y yo leemos la palabra no solo eran hombres que oraban sino que eran hombres que actuaban que sabían que al frente estaba Jesús que sabían que si él les había dicho que salieran que bajaran de la barca era porque él estaba al frente y si se hundían él los iba a levantar nuevamente salmo 9 del 9 al 10 dice el Señor es refugio de los oprimidos es subaluarte en momentos de angustia no lo leamos tan a la ligera el Señor es refugio de los oprimidos es valuarte en momentos de angustia verso 10 en ti confían los que conocen tu nombre porque tu Señor jamás abandonas a los que te buscan jamás jamás abandonas a los que te buscan y ya para cerrar versículo 24 y 30 de Mateo 14 versículo 24 dice la barca ya estaba bastante lejos de la tierra zarandeada por las olas por el viento que le era contrario escena 1 los discípulos en la barca zarandeada por las olas golpeadas por el viento escena 2 versículo 30 Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús empecé en el versículo 29 disculpe Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús pero al sentir el viento el viento fuerte tuvo miedo y comenzó a hundirse pero al sentir el viento fuerte tuvo miedo y comenzó a hundirse aun cuando nos movemos en fe la tormenta puede seguir a veces creemos que cuando nos movemos en fe todo se va a calmar y yo le quiero decir de pasos de fe y aunque la tormenta sigue no deje de creer aunque los prognósticos no cambien no dejes de creer aunque la tormenta siga no dejes de creer aunque las circunstancias sigan igual no dejes de creer porque la fe no calma la tormenta la fe te saca de la tormenta no tengas no tengas Dios responde acciones de fe no acciones de miedo se fijan que en el momento en que Pedro tuvo temor en la versión traducción lengua actual dice que en ese momento que tuvo miedo allí mismo se hundió porque Dios no respalda acciones en temor Él respalda acciones en fe Él respalda a los que creen Él respalda a los que confían no tengas miedo Dios está contigo y les quiero pedir algo muy especial esto no es algo que comúnmente hago pero si tú dices sabes que yo yo necesito bajar de esta barca porque me estoy ahogando yo necesito bajar de esta barca yo necesito creer en esta palabra yo te voy a pedir que tú te pongas de pie en un acto de fe creyendo que no solamente en tu corazón sino ahora con tu cuerpo dices yo decido bajarme de la barca yo decido creer en Dios yo decido confiar contra todo pronóstico contra toda realidad mi fe está sobre toda circunstancia mi fe está sobre toda circunstancia con tu cuerpo con tu cuerpo con tu cuerpo con tu cuerpo